¡Ay tojopo eh! Comprá tus packs con sobres de jugadores If, Totis y demás cartas especiales garantizadas en FIFA Jackpot Toda la información en la descripción del video ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video Retro Power Estas cartas que han salido y me armé este equipo para sacarle jugo a dos jugadores que posiblemente la mayoría de ustedes no conozcan de la época donde eran chetadísimos Pero estos dos jugadores Retro Power han sido grandísimos jugadores El niño Torres la ha roto personalmente, la ha roto en el Atlético de Madrid Pero en el Liverpool la ha descosido absolutamente Que lo han llevado a hacer una de las transferencias más caras del Liverpool a Chelsea Y la otra carta corresponde al señor Nani Un jugador que históricamente desde el Manchester United siempre me gustó utilizar porque era una carta que las metía absolutamente todas y tiraba unos centros A Balmister Roy, Ronaldo, Tevez y Rooney en el Manchester United de PES 2013 que no tenía nombre Como ven lo pagué 152 mil monedas y me armé este equipo de la Liga Santander para salir a cancha, ganar, gustar y golear Por esa banda hasta casi la química los tiene así, viste, tipo Vamos a ver qué pasa por ahí Porque por ahí ataca la pulga Y ahora subite a la moto de la pulga, eh Subite a la moto de la pulga Subite a la moto de la pulga ¡Claro, niño! ¡Claro, niño! ¡Claro, no perdonás! ¡Sos el del Liverpool! ¡El que no erra! ¡El que no perdona! ¡El que... pin, 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 pin 8! Subite a la moto de Marco Jodeme que tengo un gol con el 4 Jodeme que rezo ¡Bien, Mangalita! ¡Bien, Mangalita! ¡Pero, pero, Lani! Oye, equipo Muy bien el Soncio, hermano Gol, gol, gol Golazo ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo! Firulete, cortina Apoyamos culito en el rival Sin que nos pirulé Y el niño pasa Este niño ya dejó los pañales, eh ¡Uy, el golazo que me clavó el hijo de puta! ¡Go, lazo! Y me pone pausa Vamos a meter cambios Vamos a meter al colorete de Bruin Ahí está ¡Claro, niño! ¡Claro, niño! ¡Tercero de cabeza! ¡Ahí está! ¡Sirve, sirve, sirve! Cuatro tiros Tres goles Letal Esta tarjeta la rompe, hermano Se lleva la pelota el niño Bien Primer partido Tres goles Y hay que aplaudir A ver, a ver En principio Normalito Me la llevé Me la encontré La busqué previamente Pero Nani no falla ¡Oh! ¡Danger! Quiero romper algo Necesito romper la mesa De una piña Así Y cada Y se rompa Necesito eso Subiste la moto La pulga ¿Te vas? Nani solo ¡Vivo Nani! ¡Vivo Nani! ¡Vivo Nani! ¡Vivo Nani! ¡Vivo Nani! ¡Vivo! 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 Lo vi Lo vi Ojitos Ojitos Y la pulga Metió el guantazo ¡Vivo Nani! ¡Vivo Nani! ¡Bien Nani! ¡Que yo tengo un orto con Nani! 3 y 3 ¡Ojo! Frenada Ahí Rebote Culo Todo Todo Pero esto pasa cuando una carta está rota Bien 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 Muy bien Muy bien Inyección anímica Inyección anímica 3 a 1 Primer tiempo Vamos a salir a cancha Para el segundo Ya No te podés cerrar eso 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 Puso así O sea Abrió tanto el pie Que casi le pega con el talón Niño Estás roto De verdad lo digo ¿Eh? ¡Oh! 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 Ay niño Subite la moto de Leo Leo Termino el ojo Es que me duele el topi Me duele el topi Estoy haciendo el amor Esto es sexo duro Basta 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 Yo quiero jugar FIFA Yo quiero jugar FIFA No quiero jugar Virtua Tenis Con Torres ¿Jugás Virtua Tenis O no jugás a nada? Yo esto no lo sabía Este pibe está rotísimo Choreo maestro Un choreo Estamos de temporada Dos partidos Dos llevadas de pilota De este Que es un enfermo Absoluto Terribles sensaciones Me han dejado Haber probado Ambas cartas Ya lo vieron Dos partidos de temporada Gané Gusté Y golié Recomiendo que prueben A ambas cartas El niño sale un poquito más caro Pero ya lo vieron Está siempre ahí Y donde le pega Generalmente Entra al 100% Pruébenlo Que no se van a arrepentir El Retropower Ha ganado Gustavo y goleado Nos vemos en el próximo video Chau chau Música ¡Gracias!